Hola a todos, comenzamos la primera sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Les damos la bienvenida a esta primera sesión ordinaria del 2022, de conformidad con la ley. Y en este momento procedo a pasar lista para verificar el quórum de la sesión. Señor Subsecretario, hay personas, esta es una sesión híbrida. Les pido también a quienes estén conectados por vía virtual que prendan sus micrófonos para dar asistencia. Empiezo por el Consejo Nacional Ciudadano, tres integrantes. Por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por la Fiscalía General de la República. Ana Irene Herrera, fiscal especializada en materia de derechos humanos y de las distintas áreas de la Fiscalía, también están presentes. Buenos días, Ana Irene. Del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Buenos días, Luis. Por la Guardia Nacional. Presente. Por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Presente. Por la Comisión, empiezo por las comisiones locales de búsqueda. Aguascalientes. Baja California. Baja California Sur. Buenos días, presente. Buenos días, Luis. Por. Campeche. Chiapas. Chihuahua. Buenos días a todas y a todas. Laura Moreno, titular de la Comisión Local de Búsqueda de Chihuahua. Buenos días, Laura. Ciudad de México. Sí. Buenos días. Coahuila. Sí. Colima. Durango. Durango. Estudio. Desde. Estudio. Estado de México. Dizio de México. Desde el estado de México. Presente. Buenos días. Guanajuato. Presente. Guerrero. Hidalgo. Presente. Buenos días. Jalisco Presente Michoacán Presente Morelos Presente Nayarit Presente Nayarit Nuevo León Oaxaca Oaxaca presente, buenos días Buenos días Puebla Puebla presente, buenos días Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Presente Sinaloa Sinaloa presente, buenos días Buenos días Sonora Sonora presente, buenos días Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Veracruz Buenos días Yucatán Buenos días Zacatecas Buenos días Buenos días Buenos días a todos Señor subsecretario Doy cuenta Que se encuentra presente La mayoría de los 42 integrantes Del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Hay como Bien En consecuencia Muy buenos días a todos A todos ustedes Declaramos Instalado Formalmente Esta segunda Primera sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 2022 Con lo cual Damos validez Y agradecemos Sin lugar a todas La presencia De todas y de todos los integrantes Tanto aquí presentes Como por vía remota De este sistema En una reunión Que esperemos sea Muy ejecutiva Y donde Queremos establecer Ya acuerdos y comienzos Muy puntuales Para seguir consolidando El Sistema Nacional Y los instrumentos Que del sistema Y de la ley Se derivan Yo le pediría A la señora Secretaria Técnica De este sistema Que nos dé cuenta De la propuesta De orden del día Y empecemos A sogarla Muchas gracias En este momento Doy cuenta Que la convocatoria Y el orden del día Fueron enviados Por correo electrónico Con al menos 5 días hábiles De anticipación Tal como lo prevé El artículo 47 De la ley general Por lo que En este momento Paso al listado Para que me señalen Si están a favor O en contra Del orden del día A favor A favor A favor A favor Nora A favor Informo al subsecretario Que la mayoría Está A favor Las personas Que están Conectadas En líneas Y también No los pueden Poner por escrito Para que quede En el acta Por favor Y con la manita Levantada Así Queda En el acta Informo al subsecretario Que la mayoría Está de acuerdo Con el orden Del día Por lo que Procedimos En secuencia Empezamos a hacer A favor El primer punto Del orden del día Relacionado Con la propuesta Y en su caso A aprobación De los lineamientos Del mecanismo De apoyo exterior De búsqueda E investigación En este momento Le pido a Javier Yackelevich Que se encuentra Conectado En línea Que nos informe Por favor Sobre el proceso De creación De los lineamientos Del mecanismo De apoyo exterior De búsqueda E investigación Javier Si puedes Por favor Hacer la presentación Seguro Buenos días A todas las personas Del sistema Y a invitadas Que nos acompañan Voy a hacer Una presentación Muy ejecutiva Las familias Badecadas En el extranjero De personas Desaparecidas En México Tienen dificultades Diferenciadas De acceso A las instituciones Mexicanas Responsables De buscar Investigar Los delitos Y atenderlas Como víctimas Con frecuencia Es el caso De la desaparición En México De personas Migrantes Cuyas familias Radican En sus países De origen Mayoritariamente Guatemala O de destino Especialmente Estados Unidos El mecanismo De apoyo exterior De búsqueda E investigación Está previsto En la ley general En materia De desaparición Consiste En que las embajadas Consulados Y agregatorías De México En el mundo Operen Como ventanillas Para que las familias De personas desaparecidas Desde sus países De residencia Puedan reportar Y denunciar Desapariciones Aportar Y solicitar Información E iniciar Trámites Y gestiones Relacionados Con sus derechos Como víctimas Este mecanismo De atención Y transmisión También debe Permitir A las comunidades Responsables De la búsqueda Y a las De la investigación Solicitar apoyo A consulados Y embajadas De México En otros países Así como A las agregatorías Legales De la Fiscalía General Para la realización De actividades Fuera La aprobación De los lineamientos Del mecanismo Por parte Del Sistema Nacional De búsqueda Daría certeza A usuarios Y operadores Sobre los procedimientos Facilitaría La capacitación Y la exigibilidad Por parte De las familias Y organizaciones Y también Los lineamientos Preven una ruta De implementación Progresiva Del mecanismo En todo el mundo Llegamos a este punto Tras tres años De reuniones Y mesas Interinstitucionales En su última versión Iniciada En abril Del año pasado Se creó Una mesa técnica Coordinada Por la Comisión Nacional De búsqueda Que contó Con enlaces Permanentes De la Fiscalía General Y la Secretaría De Relaciones Exteriores En agosto Y septiembre Del año pasado Se realizó Un proceso De fortalecimiento Participativo Del documento Consultamos El borrador Con familias TES Organizaciones Sociales Organismos Internacionales Y otras instituciones Incluyendo A las aquí Reunidas Se realizó Un foro Para presentar Permitir La retroalimentación Debida a voz Por parte De las familias Y se recibieron Abundantes Observaciones Escritas Que la mesa Técnica Fue evaluando También En el último tramo La Fiscalía General De la República Solicitó Subeter El borrador A consulta Con todas Las fiscalías Estatales Del país Contaré Un caso real Para ejemplificar En la práctica Lo que se está sometiendo A su consideración Con solo cambiar En nombres Y nacionalidades Raúl y su familia Son hondureños La familia Vive en Estados Unidos Raúl vive en México Tras una provocada Incomunicación La familia reporta Su desaparición A través del portal Público Del registro nacional Por internet Un proceso De cruce masivo De datos Permitió A Comisión Nacional De búsqueda Establecer Que había muerto Y su cuerpo Había sido inhumado En una fosa En la Ciudad de México El desafío Ahora es Notificar A esa familia Que vive En Estados Unidos Y ni nosotros Podemos ir fácilmente Ni ellos Definitivamente Venir Hemos pedido Apoyo Al Consulado Mexicano En su ciudad De residencia En Estados Unidos Para que sea La sede De la codificación Y esté físicamente Con la familia La representación De su país En Estados Unidos También estará presente Y aportará Los servicios psicológicos Y la orientación Para la rematriación Del cuerpo Esto va a ocurrir El viernes De la próxima semana Y es posible Porque la ley General debe Que consulados Embajadas Y agregadurías Sean ojos Bocas Y manos Del sistema Nacional de búsqueda Cuando sea conveniente O indispensable Que algo ocurra Fuera de las fronteras Nacionales La Comisión Nacional de búsqueda Agradece La disposición De las personas E instituciones Que integraron La mesa técnica A todas las familias Organizaciones Y personas Que aportaron Retroalimentación A los borradores Y celebran Que lleguemos A este proyecto De alineamientos Con un documento Larguísimamente Discutido Y de consenso Lo sometemos hoy Tras tres años De deliberación A la consideración Del sistema Nacional de búsqueda Y esperamos Poder contar Con su aprobación Para arrancar La postregada Implementación De forma inmediata Muchas gracias Muchas gracias Javier Resumiendo Ya llevamos Tres años Las diferentes Autoridades Integrantes Del sistema Nacional De búsqueda En la construcción De estos lineamientos Como ustedes saben Es algo que está previsto En la ley general Es un pendiente Que también está En el informe Del comité Contra las desapariciones Y tras tres años De conversaciones Y múltiples reuniones Con las diferentes Instituciones Incluidas por supuesto De manera fundamental La Secretaría De Relaciones Exteriores La Fiscalía General De la República La Conferencia Nacional De Procuración De Justicia Y diversos Colectivos Sobre todo De personas Migrantes Pues ha sido Finalmente Llegado A un consenso Que es el que Se les ha Remitido Por correo Electrónico Y es lo que Hoy sometemos A consideraciones A sus secretarios Y les ha Desea ¿Puedo hacer un comentario Sobre este punto? Si no Yo solamente Reconocer A la Fiscalía De la República En la Conferencia En la Conferencia En la Conferencia Y en especial A la Cancillería De Relaciones Exteriores Que fue Una muy larga Discusión Tres años Creo Los cambios recientes En la Secretaría De Relaciones Exteriores Ayudaron Muchísimo Que lo de salve A sus compañeros De su colaboración Que va a ser Más importante Ahora En la Implementación Porque necesitamos Que todo Un servicio exterior Esté En los consulados Atento A establecimiento De implementación De esos lineamientos Para atender Es un derecho Es un derecho fundamental De las personas Migrantes En condición De desaparición Si nadie En la Conferencia En la Conferencia De justicia De justicia A favor Gracias Voy con las comisiones Aguascalientes Baja California Baja California Sur A favor A favor Campeche A favor Chiapas Chihuahua A favor Ciudad de México A favor Coahuila Coahuila Colima Durango Estado de México A favor Guanajuato Guerrero 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 Hidalgo Jalisco A favor Michoacán Morelos A favor Morelos Nayarit A favor Nuevo León Oaxaca Oaxaca A favor Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí A favor Sinaloa Sinaloa A favor Sonora Sonora A favor Tabasco A favor Tamaulipas Tamaulipas A favor Tamaulipas Tlaxcala También a Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Te informo Subsecretario Que hay mayoría Por la propuesta De los lineamientos Unanimidad 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 Correcto Unanimidad De las personas Presentes No se cuentan Las ausentes Unanimidad Por los lineamientos Mecanismo de apoyo Al exterior De búsqueda Investigación Quedan aprobados Los lineamientos Continuamos El siguiente Punto Doy la palabra A Ulises López De la Comisión Nacional De búsqueda Para informar Sobre el Sistema De seguimiento Del Comité Del Sistema Único De Información Tecnológica E Informática Buenos días A todas Y a todos Daré cuenta Sobre el seguimiento Del Comité Del Sistema Único De Información Tecnológica E Informática SWITI Como primer punto Acordaré El avance De los trabajos Realizados Por el Comité Toda vez Que la segunda Sesión Ordinaria Del Sistema Nacional De Búsqueda De 2021 Fueron aprobadas Las reglas de operación del SWITI El 15 de marzo del año En curso Se llevó a cabo La primera Sesión Ordinaria De dicho Comité Contando Con la presencia Contando Con la presencia De 24 De sus 40 Integrantes Y una De las 5 Organizaciones Invitadas Derivado De los acuerdos Alcanzados En esta primera Sesión Se han realizado Las acciones Siguientes Se modificó El párrafo Segundo Del artículo 20 De las reglas De operación Relativo Al plazo De la remisión Del acta De la sesión Dentro de los 5 días Sábiles Siguientes Así como La modificación Del artículo 22 Con la finalidad De que la Grabación De las sesiones Del comité Del suite Fuera remitida A las Y los Integrantes Del mismo En sustitución De la versión Estenográfica Se aprobó El plan De trabajo Propuesto Por la Conformación De las Tres mesas Temáticas De trabajo De análisis Jurídica Y técnica A solicitud De la Fiscalía General De la República Y la Conferencia Nacional De Procuración De Justicia La Secretaría Técnica Del comité Del suite Elaboró Y difundió El pasado 21 de abril Entre los Integrantes Del comité Una Versión De las Reglas De operación En la que Puntualmente Visual Visibiliza La incorporación De las Observaciones Formuladas Por las Fiscalías Y Procuradurías Que fueron Tomadas En consideración Así como Todas Aquellas Observaciones Que Dada su Naturaleza Deben ser Tomadas En consideración Así como Las Observaciones Incluidas Entre los Puntos A tratar En las Mesas Temáticas De Trabajo Documento Del cual Estamos Pendientes De recibir Retroalimentación La apertura De la Participación De cada Una De las 32 Fiscalías Estatales Se Incluirá En la Mesa De Trabajo Correspondiente Siguiente Diapositiva Por favor En Seguimiento A dichos Acuerdos El 26 De Abril De 2022 Se Realizó Una Primera Reunión Para La Conformación De Las Mesas Temáticas De Trabajo Acordándose Inicial Paralelamente Las Mesas De Análisis Y Jurídica Cuya Primera Convocatoria Será Realizada Por Las Y Los Coordinadores Una Vez Que Las Instituciones Designen A Las Y Los Enlaces Que Representan En Cada Una De Ellas Y Se Ha compartido El Directorio De Sus Integrantes Al Respecto Aún Faltan Diez Instituciones En Proporcionar Los Datos De Las Personas Designadas E Igualmente Continúa Pendiente La Designación De Las O Los Coordinadores De Las Mesas Sobre Este Punto En Particular Cabe Señalar Que Con La Finalidad De Que Dicha Coordinación Adopte Una Postura Neutral Se Extendió La Invitación Para Que Alguno De Los Miembros Invitados Fungiera Como Tal Por Lo Que En Su Momento La Agencia De Cooperación Alemana GIS Manifestó Su Interés Para Tal Efecto Sin Embargo Hace Unos Días Nos Compartió Que Los Tiempos Restantes Del Proyecto No Le Permiten Continuar Con Dicha Participación Por Lo Que Aún Queda Pendiente Este Tema Siguiente Diapositiva Por Otra Parte Informo Que En Pública Así Como De La Conferencia Nacional De Procuración De Justicia La Secretaría Técnica Del Comité Exhortó A Los Integrantes A Proponer La Realización De Una Sesión Extraordinaria Acorde A Lo Dispuesto De Las Reglas De Operación Del Comité Del Suite En La Que Se Aborden Los Temas Que Ambas Instituciones Han Propuesto Toda vez Que Impactan En La Estructura Y Organización Del Propio Comité Esto Es Se Incluye La Participación De Todas Las Fiscalías Y Procuradurías Estatales Además De La General De La República Con Voz Y Voto Tanto En El Comité Como En Las Mesas Temáticas Se Analice La Viabilidad Jurídica Y Operativa De Que La Coordinación De Las Mesas Recaiga En Un Miembro Que No sea Permanente En El Or En El Órgano Colegiado Y Se Analicen Las Propuestas De Modificación De Las Reglas De Operación Cuyos Detalles Expondremos En Un Momento Más Ahora Bien Es De Resaltar Que Para Que Se Convoque A Una Sesión Extraordinaria Acorde A Lo Dispuesto A Las Reglas De Operación Se De Contar Con Una Propuesta De Un Tercio De Los Integrantes Del Es decir Al Menos Trece De Ellos Sin Embargo Al Día De Hoy Solo Siete Instituciones Se Han Sumado A Dicha Petición En Tanto Las Fiscalías Podrán Participar En Todas Las Sesiones Del Comité En Casidad De Invitadas Esto Es Con Voz Pero Sin Voto Y Será La Conferencia Nacional De Procuración De Justicia Quien Gestione Las Acciones Necesarias Para Contar Con Su Asistencia Por cuanto hace Al Inciso B Relativo A La Propuesta De Modificación De Las Reglas De Operación Del Comité Del Suite Formulada Por la Fiscalía General De La República Y La Conferencia Nacional De Procuración De Justicia Se pone en Consideración Del Pleno Las Modificaciones Al Contenido De Los Artículos 5 11 Fracción Séptima Y 16 En Los Términos Siguientes Por Cuanto Hace El Artículo 5 Como Se Puede Ver En La Pantalla Y En El Documento Que Se Les Proporcionó Previamente El Texto Actual Es El Siguiente Artículo 5 Alcance Del Comité Del Suite Las Determinaciones Del Comité Del Suite Son Aplicables A Todas Las Personas Integrantes Del Mismo Y Vinculantes Para Todas Las Personas Integrantes Del Sistema Nacional De Busca El Texto Propuesto Es Artículo 5 Alcance Del Comité Del Suite Las Determinaciones Del Comité Del Suite Son Aplicables A Las Personas Que Lo Integran Y Cuando El Tema Lo Amerite Podrá Servir De Base Para La Toma De Decisiones Que Se Sometan A Consideración De Los Integrantes Del Sistema Nacional En Este Sentido Secretaria Ejecutiva Le Cedo La Palabra Para Que Someta A Consideración Ahora Bien Respecto Al Artículo 11 Doy Lectura Al Texto Actual El Artículo 11 De Las Personas Vocales Fungirán Como Personas Vocales Del Comité Del Suite Las Personas Representantes De Las Instituciones Fracción Séptima La Conferencia Nacional De Procuración De Justicia El Texto Propuesto Es El Siguiente Artículo 11 De Las Personas Vocales Fungirán Como Personas Vocales Del Comité Del Suite Las Personas Representantes De Las Siguientes Instituciones Fracción Séptima Las Procuradurías Y Fiscalías Generales De Las Entidades Esperativas Finalmente Del Artículo 16 En Su Texto Actual Señala Lo Siguiente Artículo 16 De La Periodicidad De Las Sesiones Las Sesiones Del Celebrarse De Manera Ordinaria Por Lo Menos Cada Seis Meses Mediante Una Convocatoria De La Secretaría Técnica Y De Manera Extraordinaria Cuantas Veces Sea Necesario A Propuesta De Un Tercio De Los Integrantes Debiendo Convocarse La Primera Reunión A Más Tardar Dentro De Los Primeros 90 Días A Partir De Su Conformación El Texto Propuesto Queda Como Sigue Artículo 16 De La Periodicidad De Las Sesiones Las Sesiones Del Comité De 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 Manera Ordinaria Por Lo Menos Cada Seis Meses Mediante Convocatoria De La Secretaría Técnica Y De Manera Extraordinaria Cuantas Veces Sea Necesario A Propuesta De Cualquiera De Los Integrantes Debiendo Convocarse La Primera Reunión A Más Tardar Dentro De Los Primeros 90 Días Habiles A Partir De Su Información Muchas Gracias Se Abre La Discusión Subsecretario Fiscal La Conferencia Nacional Y Quien Desea Hacer Uso De La Palabra Adelante El Consejo Buenos días El Consejo Nacional Tiene Una Observación Básicamente Sobre El Artículo 5 Nosotros Estaríamos Apoyando Que la Redacción Quedará Como Está Si Vemos Un Problema Con El Tema De Las Decisiones Que Perderían Su Carácter Vinculante Entonces Nos parece Que es Un poco Contradictorio Que En el Artículo 11 Se Pida Con El Estamos De Acuerdo Pues El Ingreso La Participación De Las Fiscalías De Los Estados Pero En el Artículo 5 Se Pide Que Las Decisiones Del Comité No Se En Vinculantes Entonces Nos parece Que Esto Ha Generado Una Serie De Problemas Que Tienen Que Ver Con La Participación De Las Fiscalías En Varias De Las Áreas Y Sobre Este Tema De La Participación De Las Fiscalías En Varios Aspectos Del Fenómeno La Desaparición Forzada Pues Vamos Nosotros A Asuntos Generales Abundar Un poco Sobre Esto Pero Si Nos Preocupa Bastante Que Las Fiscalías No Quieran Asumir Con El Carácter De Organismos Autónomos Sus Responsabilidades En Las Decisiones Del Suite Y Por Eso Nosotros Apoyaríamos Que Se Quedará Como Está El Artículo 5 Y Con Lo Demás Estaremos De Acuerdo El Artículo 11 Que Para Participación De Las Fiscalías Y En El Artículo 16 Gracias Bien Buen día A todas y a todos Como ustedes saben Los consejos ciudadanos Somos muchos integrantes y hay muchas posturas Por eso Tenemos Tres Votos Entonces Entiendo Que No Todos Los Puntos Pudieran Haberse Contemplado A profundidad En todos Sus Aspectos Y Consecuencias Y Solamente Este Comentar Que La Participación De Las Fiscalías Es Importante En Todos Los Aspectos Y En Todas Las Reuniones Y En Todo Este Andamiaje Normativo Sin Embargo También El Espacio De Los De Las Conferencias Nacionales De Procuración De Justicia Es Un Espacio Donde Todos Tendríamos Que Participar Cuando Menos En Los Temas Referentes A Desaparición Y Sin Embargo No Tenemos Esa Participación Entonces Tendría Que Haber Una Equivalencia En Participación Si Las Fiscalías Pretendieran Participar En Estos Temas Y Tener Todos Estos 32 Espacios Pues Tendríamos Nosotros Que Tener En Equivalencia El Sitio De La Conferencia Nacional De Procuración De Justicia Si Solo De Esa Manera Podríamos Generar Pues Una Igualdad O Equidad En La Incidencia De Estos Temas Tan Sustantivos En El País Entonces Alguna Parte Del Consejo Por eso Tenemos Tres Votos El Mío Sería En Contra De Las Tres Modificaciones Porque No Tiene Sentido Tomar Decisiones Sobre Algún Andamiaje Normativo Si No Va A Ser Vinculante Entonces Eso Es Una Simulación Si Se Van A Tomar Decisiones Tienen Que Ser Vinculantes Si No Pues No Servirían De Gran Cosa Entonces Pues Bueno En Ese Sentido Si Me Parece Importante Que Que De La Claridad De Que Pues Uno De Los Votos Si Está En Contra De Las Tres Modificaciones Porque Si Si Bien La Otra En Que Una Sola Persona Puede Solicitar Una Reunión Extraordinaria Sería Algo Que Podríamos Considerar Si Todos Los Demás Puntos En Términos Generales Pudieran Actuar En Contra Del Objetivo De Estos Trabajos De Este Sistema Que Es La Búsqueda Y Localización De Más De Cien Mil Seres Humanos Que Ignoramos Donde Están Y Poder Combatir Que Cada Día Se Sigan Sumando Porque La Eficacia Está Ligada A La Prevención Es Todo Gracias Gracias Valentina ¿Alguien Más Desea Tomar La Palabra? Por parte de la conferencia Si claro Muchas gracias Pues como ya se dijo la propuesta que se realice estas modificaciones precisamente equivalen a a la participación de todas y cada una de las procuraduras y fiscalías generales en las entidades federativas como aquí ocurrió se votó por mayoría el correjo por unanimidad de votos incluso de tres ausencias que nos tuvieron pudiese ser el caso que ocurra en alguna de las determinaciones que en el futuro pudiese estimarse la representación de la conferencia a través de un solo voto en las determinaciones acá pareciera que pudiese robar la generalidad de lo que ocurre en el país y finalmente pues eso no ocurre entonces se pretende precisamente que sea cada una de las ciencias federativas que proporcione su opinión y en su caso alcance de las determinaciones con los recursos que cuenten para este tema en el caso de las decisiones posibilmente en efecto no se toma la vinculación por parte de las determinaciones del suiting genera entonces pues quizás a lo mejor por una decisión que no solo debe ser efectiva sino operativamente eficiente para efecto de que logre los objetivos precisamente del tema que aquí nos ocupa y en cuanto a la periodicidad conforme a que sea una propuesta de un tercio de las personas creo que difícilmente también la coordinación para lograr el tercio de una para lograr la conformidad o bien una reunión extraordinaria pues también se ve operativamente complicado entonces nosotros insistimos en que se realicen las modificaciones que se han propuesto en los términos ya indicados muchas gracias muchas gracias fiscal alguien más desea hacer uso de la palabra buenos días qué tal muy buenos días y pues precisamente también por parte de la fiscal de la república pensamos que estas modificaciones son necesarias porque precisamente atienden al espíritu de colaboración respecto precisamente a la implementación del suite o sea hay que tener siempre en consideración que estamos hablando de herramientas tecnológicas y es una realidad que las diferentes capacidades de los estados incluyendo la propia FGR como bien mencionaba justamente la conferencia pues son un elemento a considerar precisamente la determinación de estas decisiones toda la implementación del sistema tecnológico pues está sujeto precisamente a la disponibilidad de los recursos y en ese sentido creo yo que las modificaciones no son opuestas precisamente a seguir sobre las resoluciones que se tengan en el seno de este comité porque naturalmente como bien señala el artículo quinto pues todas esas son puestas precisamente a la discusión de esta mesa que estamos conformando el día de hoy y pues naturalmente que las resoluciones del sistema nacional pues son vinculantes para dos integrantes incluidos todas las fiscalías sin embargo el espíritu precisamente de estas modificaciones es el que se tomen en cuenta esas consideraciones particulares ya más bien pensando en un esquema operativo de implementación en ese sentido pues creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa a consideración de la votación que se haga sobre estas modificaciones muchísimas gracias por el espíritu con gobiernos y con fiscalías también por nuestras otras actividades nos damos cuenta que la información de los acuerdos y de todas las discusiones que se llevan a cabo en estas reuniones no siempre bajan o no siempre se comparten con los integrantes de la conferencia entonces muchos fiscales no se han enterado absolutamente nada de lo que se discute y se acuerda pareciera que la decisión solamente se toma en la Fiscalía General de la República quiero ser muy clara en ese sentido respetuosa pero clara y entonces la única manera de garantizar que efectivamente todos los integrantes todos los fiscales todas las personas titulares de las fiscalías de todo el país estuvieran enteradas de primera mano de todos estos temas sería que participáramos nosotros igual en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia porque les digo en la vida de la teoría pues está bien pero la verdad de las cosas es que ¿cuál sería el problema? pues que la decisión se tome desde una sola institución de Procuración de Justicia y todos los demás pues avalen sin tanto conocimiento amplio y profundo y entonces tendría que ser como un proceso más estructural que pudiéramos que ellos pudieran participar en todas estas discusiones pero con un conocimiento pleno y no solamente número de votación porque entonces vamos a volver a entrampar como nos entrampamos en muchos otros procesos que nos han llevado años este tema urge y a mí me parece que que la representación que se tiene ahora de San Luis Potosí y en otros temas que hemos llevado también de una sola fiscalía este y no garantiza que realmente todas las fiscalías estuvieran enteradas de los temas con de una manera sustantiva a menos que en equivalencia pues los integrantes de este sistema pudiéramos participar al menos en temas de desaparición y búsqueda dentro de las conferencias nacionales de Procuración de Justicia pues bueno esa es como la interpretación que nosotros desde la experiencia de más de 11 años en búsqueda y que hemos realmente interactuado con todos los actores nos damos cuenta que esto sucede y eso no favorecería el objetivo de búsqueda de más de 100 mil seres humanos y prevención de todos los que día a día en estos momentos que estamos conversando están desapareciendo en este país es todo gracias gracias al consejo en línea creo que es Enapi quien está pidiendo la palabra y después la Comisión de Baja California gracias buenos días solo si me pueden confirmar si se escucha se escucha gracias muy amables Edgar Guerrero de Senapi soy vocal titular en el comité del SUITI representando la conferencia nacional de Procuración de Justicia comentar muy brevemente la motivación que nos llevó a esta propuesta que ya exponían hace un momento de estos tres artículos justamente nosotros en cuanto al primer artículo en el quinto donde se mencionaba lo de las decisiones vinculantes este al ser un órgano técnico y formar parte del sistema nacional de búsqueda de personas consideramos que como órgano técnico de apoyo a este sistema nacional al darle todas las recomendaciones y conclusiones que tengamos en discusión en el comité del SUITI y subirlos al sistema nacional de búsqueda se cumple el principio de que tengan ese carácter de ser vinculantes es decir la propuesta que hacíamos era para darle el espacio justamente a este sistema nacional de búsqueda que sea este el sistema el que determine a partir de lo que llevemos de las discusiones del SUITI y lo vuelva vinculante no es que se elimine de petajo este es un órgano técnico de apoyo al sistema nacional en esa misma lógica de ser un órgano técnico va la propuesta del artículo 11 es decir lo que estábamos visualizando es que efectivamente las discusiones que hemos estado teniendo que ya se referían hace un momento en los avances pues llevan en gran medida a la necesidad de que cada una de las fiscalías y procuradurías de los estados tengan una participación específica porque implica llevar a cabo ajustes en términos tecnológicos y también en términos de la administración de los datos para la identificación de personas entonces su participación es relevante en este órgano técnico entonces por eso decíamos nosotros y apoyando también a lo que se ha mencionado en términos de representatividad que sea solo la representación de la conferencia de la procuración de justicia pues no basta para llevar todas y cada una de las voces de las necesidades que también tienen las fiscalías para poder echar a andar el suite y en términos tanto tecnológicos como también de la utilidad ejecutiva que va a tener la información por eso es importante en términos de representatividad y obviamente se vuelve también en un principio de proporcionalidad porque no todas las fiscalías tienen las mismas capacidades entonces si es importante que en esta proporcionalidad de los votos y diferentes discusiones que se lleven a cabo en el suite y puedan manifestar directamente sus carencias sus necesidades incluso sus grandes desarrollos que los tuvieran para poder jalar a otras fiscalías y que se diera un espacio de diálogo directo como ya se mencionaba también con las comisiones locales de búsqueda y no a través de algún intermediario que tuvieras en este caso la conferencia por eso es que vemos muy relevante que haya esta participación ahora es un órgano técnico insisto así lo estamos entendiendo tal cual lo establece la propia ley entonces si hubiera necesidad no lo puedo yo ahora comprometer porque yo solamente soy un vocal dentro del suite representando a la conferencia pero si hubiera necesidad de establecer mesas de trabajo derivadas de la conferencia para atender el tema de personas seguramente no habrá ningún inconveniente en quienes integran la conferencia que así sea para que se dé un esquema en paralelo como se mencionaba hace un momento y en cuanto al tercer artículo referir que efectivamente notamos ya en la práctica la necesidad de hacer este ajuste de que no sea un tercio de los integrantes quienes soliciten una sesión extraordinaria porque justo visualizamos ahorita la necesidad de incorporar algunas cuestiones en términos de la representatividad de las fiscalías incluso las mesas temáticas que se definieron pero dado que las reglas actuales no permitían hacer estos ajustes se solicitó una sesión extraordinaria que al día de hoy como bien se informaba no ha sido posible convocar porque no se ha logrado una tercera parte sin embargo creemos que el tema es de relevancia y por eso también hacemos esta anotación respecto al ajuste del artículo 16 que no necesariamente tenga que cubrir una cantidad de integrantes para que se pudiera convocar sino que pudiera hacer a partir de cualquiera de sus integrantes la petición y ya en la valoración de la Secretaría Técnica someter justamente la convocatoria de estas sesiones extraordinarias en razón de ello estoy tratando por un poco el contexto en el que se dieron estas propuestas pues evidentemente desde la conferencia de Procuración de Justicia estaríamos solicitando que así se mantengan es cuanto muchas gracias muchas gracias solo añadir que no es cierto que la conferencia nacional no comunica al resto de las procuradurías y fiscalías los temas que se trabajan en la Comisión Nacional de Búsqueda tal así es que por ejemplo podemos ver los 78 comentarios que se hicieron a la aprobación de los lineamientos que acabamos de aprobar y que finalmente pues estamos coordinados y se informa todo lo que ocurre en las mesas de trabajo por otro lado no puede condicionarse la vinculación o participación de las fiscalías y procuradurías pues esto finalmente es un aspecto colaborativo y de eso se trata de sumar y pues ir bajo los mismos aspectos como ya se ha dicho aquí pues finalmente en el aspecto tecnológico no todas las procuradurías o fiscalías tienen las mismas oportunidades y recursos para estos temas muchísimas gracias bueno bueno si el comentario tiene que ver con una naturaleza precisamente que están comentando ahorita en la que estoy de acuerdo que es la colaboración si ahorita hay una oportunidad de hacer una vinculación precisamente con las fiscalías en estos términos creo que valdría la pena el que si se adhirieran las fiscalías en términos de voz y voto para los temas que están tratando pero también considero muy importante lo que comenta la compañera por la experiencia que tiene sin embargo el punto aquí sería que a lo mejor esa conferencia nacional de procuración en cuanto a la intervención de esta de este grupo pudiera ser un proyecto un proceso que se tenga que impulsar y que no quede si me daste hoy es decir poder adherir en un momento dado bajo estos esquemas del artículo 11 y 16 como está establecido la participación de las fiscalías y las procuradurías y que la adhesión probable de este grupo a la conferencia sea un trabajo que se impulse para poder lograr una mayor colaboración no quedar expensas de si se logra una por otra creo que aquí finalmente la parte importante es que los trabajos de búsqueda busquemos la vinculación y la colaboración de las fiscalías creo que en cada estado es algo que tenemos que estar promoviendo el otro comentario tiene que ver con el artículo 5 a mí en lo personal solamente me hace ruido un término y es cuando el tema lo amerite por un lado tiene que ver con el concepto de la vinculación de que sean vinculantes las decisiones que se tomen pero por otro lado entiendo esa parte de la condición de cada una de las fiscalías con las cuestiones técnicas operativas que son muy particulares pero ese término cuando el tema lo amerite creo que queda demasiado abierto muy criterial porque aquí la pregunta sería pues cuáles son las condiciones que pueden provocar que ameriten que un tema pueda ser vinculante o no en término de esas decisiones que se tomen por el comité del suite sería nada más ese comentario gracias comisionado también Ulises y después la comisión de la ciudad de México yo quiero si solamente para puntualizar en las actuales reglas de operación del suite si se tiene contemplada la participación de las fiscalías y otros órganos tanto privados como públicos entonces en las mesas así como están las reglas de operación del suite actualmente si se contempla la participación de las fiscalías y de otras instituciones entonces nada más para no dejar acotar el tema de que no participarán claro que no participarán aquí el tema es de que se quiere integrar la parte de la voz y del voto y por lo que hace a la parte de las observaciones que se generaron por parte de las fiscalías muchas tienen que ver con la parte de la integración de las mesas de trabajo la parte de la comunicación en la parte técnica y que finalmente no iban enfocadas más a la parte de las reglas de operación del suite entonces nada más será generar este comentario gracias no quería hablar el presidente por favor ok gracias si se escucha bueno me refiero primeramente al artículo 5 y especialmente el espíritu que debe privar en este en este aspecto y es el fortalecer el buscar en que todas las acciones que estemos emprendiendo nosotros tengan como fin fortalecer la actuación del sistema y en ese sentido el texto actual me parece mucho más sólido que el texto propuesto en el sentido del carácter vinculante y también como lo mencionaba mi compañero de Baja California cuando se dice cuando el tema lo amerite y podrán servir queda muy vago queda muy poco sólido tampoco especifica quién determina qué se amerita y qué no se amerita cómo se va a hacer en términos de fortalecer creo que está mucho más fuerte el artículo 5 en los términos en los que está actualmente del texto propuesto otro tema importante pasando al artículo 11 es el tema de la colaboración es importante desde luego que las fiscalías que las comisiones y que en sí todas las instituciones que forman parte del sistema de búsqueda pues tengan una coordinación tengan una comunicación intensa frecuente y abierta y esta colaboración tendría que reflejarse en un esquema de trabajo que sea funcional en ese sentido tenemos por ejemplo la conferencia tiene 36 personas que son las que están ahí de manera permanente y el ampliar o incrementar el número y duplicarlo o sea lo 36 72 no sé cuánto daría el número del suite pero sea un número bastante amplio como estaría proponiendo el artículo 11 dejaría de ser funcional ahí tendría que haber necesariamente como lo hay actualmente un esquema de representatividad que a su vez tendría que estar respaldado por un esquema de comunicación constante entre quienes sean representantes y las demás fiscalías para que esto funcione para que haya esa operatividad que se necesita finalmente en cuanto al artículo 16 la periodicidad de las sesiones a mí me parece muy rara la manera en la que está redactado porque implica que cualquiera en cualquier momento puede convocar a una sesión cuando el propósito de las sesiones ordinales es tener un orden y el propósito de que exista un tema relevante para varias personas para un porcentaje sea la mitad sean las tres cuartas partes o sea la tercera parte ese es el propósito de esos artículos que las las sesiones extraordinarias cumplan para atender un caso relevante si no estaríamos cayendo en una situación que no sería precisamente ni la más práctica ni la que más orden implicaría en ese sentido creo que queda también mucho más funcional mucho más práctico el artículo 16 como se encuentra actualmente gracias muchas gracias ya saben que a mí siempre me gusta hablar con mucha franqueza yo lo que hice es una discusión muy importante y es una discusión de fondo en donde lo que estamos debatiendo después de que hemos tenido avances tras tres años de negociaciones en algunos temas es cómo avanzar y consolidar el sistema nacional de búsqueda si bien estamos discutiendo de un órgano técnico como el sistema de información tecnológica esta no es una discusión técnica esta no es una discusión presupuestaria no es una discusión sobre las capacidades técnicas que hayan las fiscalías o propiedades de los estados es una discusión política tan es política que lo que está en el centro de esta discusión son los votos la toma de decisiones y el cumplimiento de los acuerdos entonces no le estemos dando vueltas a que si son las capacidades técnicas de una fiscalía sino es cómo se toman las decisiones y cómo se cumplen si nosotros entendemos que la creación del sistema nacional de búsqueda de personas como lo establece la ley es un órgano de coordinación institucional con funciones facultades y competencias perfectamente delimitadas que debe de lograr la buena coordinación de distintas instituciones y órdenes de gobierno y de claras fiscalías con autonomía debemos de partir de la convención que las decisiones que se vayan tomando en el sistema sean en lo fundamental por consenso yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo a la represión del sistema es que la toma de decisiones sean consensuadas a fin de que podamos avanzar de manera armónica conociendo las diferencias de desarrollo entre las propias instituciones del gobierno federal en la atención de este problema podemos avanzar de manera adecuada y este consenso tiene que avanzar además de reconociendo las diferencias reconociendo las responsabilidades de cada institución aquí representada y yo espero que vayamos avanzando en esa dirección pero el intentar politizar la toma de decisiones del sistema lo va a llevar al fracaso e incluso puede llevar a generar tensiones muy intensas en la conferencia nacional de procuración de justicia que tampoco es un órgano homogénimo que la composición política de las fiscalías de los últimos posibilidades electorales ha cambiado sustancialmente y llevar a partidizar y politizar las discusiones del sistema va a generar problemas y la verdad es que los tres puntos que nos plantean de reforma son propuestas para que esto no funcione primero intentar generar una mayoría con la composición de los votos para que no sean instituciones ajenas a las fiscalías las que tomen decisiones segundo si se pierde la votación proponen que no sea vinculante o sea si no se ganan los votos se gana la defensa de la autonomía porque no son vinculantes para ninguna fiscalía y tercera una vez tomadas sesiones nos van a estar citando sesiones extraordinarias cada semana por una de las personas por las instituciones que forman parte de este sistema y en el caso este es el comité del suite hablemos con toda claridad yo creo que hay que buscar la mejor representación de la conferencia y de las fiscalías yo si estaría de acuerdo en que la fiscalía de la república y la conferencia de la procuración de justicia tuvieran moción que todas las fiscalías y procuradurías participen todas en las discusiones tanto el sistema como el sistema y que establezcamos mecanismos para establecer lo que son las sesiones extraordinarias para que haya certeza que vayamos a temas sustantivos hay que definir cuáles son los temas que se van a convocar para sesiones extraordinarias y un número básico de integrantes del sistema para que esto funcione aquí esta discusión la tengo desde el comité de lucha de la prepa y la verdad es que los votos no garantizan que las cosas funcionen tenemos que hacer que el entendimiento el consenso y el cumplimiento de nuestras responsabilidades en la ley se lo que rija el funcionamiento del sistema a mi me gustaría que se me planteaba el representante de la conferencia por razón de justicia que nos inviten a platicar con todas las fiscalías y las procuradurías sería muy importante que el sistema que el sistema tuviera una reunión con la conferencia o se trata de ponernos de acuerdo o se trata de estar en una tensión institucional permanente menos en un tema que debe consitar el consenso y el acuerdo entre todos un tema transensible de violaciones graves a los derechos humanos donde creo que no debería de diferenciarse nuestras actuaciones institucionales y menos tomar posiciones por otros yo les pediría yo no estoy de acuerdo en esos artículos creo que está claro pero creo que podríamos platicar muy bien con la conferencia avanzar en votar de voz y voto a la fiscalía de la república y a la conferencia dentro del sistema de la suite y de todos y buscándome creemos que nos pongamos todos de acuerdo y eso nos ayuda más a simular puertas donde si no gano la votación no estoy obligado a tomar las resoluciones que está votando ¿alguien más? ¿deseas el uso de la palabra? sí, me hago por favor no escuché comisionada sí fue a mí perdón fiscal ah perdón le estaba dando la palabra a la conferencia fiscal Sara Irene adelante adelante y después te la paso a Sara Irene muchísimas gracias bien es importante mencionar que la secretaria técnica de la conferencia ha participado plenamente con todas las fiscalías y procuradorías informando particularmente las reglas de operación del suite y están muy interesados en participar se considera que en ese aspecto pero también importante el tema de los votos pareciera que las comisiones estatales de búsqueda finalmente es un voto por cada estado cual sería en su caso un mayor enorme es prácticamente lógico sin embargo como se insiste pues es precisamente que cada uno de los de cada una de las entidades federativas a su vez tenga esa oportunidad de participar plenamente y pues realizar las observaciones que se deben partir habrá unas que no respetar pero finalmente se permite incluirlos en la participación comunicación coordinación e implementación de lo que aquí estamos ocurriendo señor secretario por supuesto tenga la seguridad de que llevo su voz a la conferencia para el efecto de que en el momento que usted lo disponga pues estamos atentos y abiertos a esa rollo muchas gracias gracias fiscal fiscal Sara Irene Herrera 10 muchas gracias nada más insistir que tanto desde la Fiscalía General de la República como desde la conferencia como el fiscal general como presidente de la conferencia siempre hemos participado en ese sistema justo con esta búsqueda de dar una respuesta a las víctimas de desaparición y por eso siempre desde desde que inició este sistema hemos justo tratado de estar en un diálogo permanente y justo esto que comenta el subsecretario respecto de que de la votación es precisamente eso y lo que comentaba el fiscal de San Luis Potosí que cada una de las comisiones de búsqueda tiene un voto y la Comisión Nacional de Búsqueda también y nosotros conferencia y fiscalía tenemos dos votos no no se trata de un tema político se trata justo de que se escuche la como las fiscalías cuál es su punto de opinión y cuál es el punto de opinión de las comisiones de búsqueda y siempre buscar ese acuerdo estoy de acuerdo con usted de no retardarlo y por eso es que creo importante que así como están votando las comisiones nacionales de búsqueda y las comisiones locales es el mismo voto que tendrían que tener o tener un solo voto la Comisión Nacional de Búsqueda uno por comisiones locales uno por conferencia y uno por procuraduría en una democracia siempre es así y por eso las decisiones de la mayoría se imponen a todos porque todo el mundo tuvo la misma oportunidad pero no políticamente lo único que queremos y lo que como lo plantea el director de Senapi siempre hemos estado con la intención de encontrar una solución para las víctimas de desaparición eso es lo que nosotros queremos y es en ese sentido nada más la cuestión de la votación sea igual para unos y para otros pero también de mi parte el representante de la conferencia es el fiscal de San Luis Potosí sin embargo también yo lo comento aquí el fiscal general es el presidente de la conferencia y estamos en la mayor disposición de lo que usted comenta de que puedan dialogar con los representantes de cada una de las fiscalías para llegar a estos acuerdos pero siempre la Secretaría Técnica de la conferencia se han compartido los acuerdos y siempre ellos han votado a partir del representante de la Secretaría Técnica y del representante de la conferencia pero sí quiero reiterar que siempre hemos estado en esta posición de dialogar para dar una respuesta a las víctimas gracias no voy a decir que es una posición la conferencia del sistema nacional usted la define la ley no la definimos nosotros y la ley establece que las comisiones locales de búsqueda igual a las comisiones forman parte del sistema y eso no lo podemos modificar eso lo tendría que hacer el Congreso de la Unión entonces yo lo que propondría es que establezcamos esta reunión con la conferencia mantengamos la presencia con voz y voto de la Fiscalía General y la conferencia tanto en el sistema como en el SWITI que todas las fiscales y propiedades participen en el sistema y en las comisiones en los comités técnicos que sean necesarios y busquemos una propuesta a ver cómo resolvemos estos temas de la representación en la idea de construir consenso porque sinceramente estos tres planteamientos llevan a la inmovilidad de todo el sistema y ahí sí que nos discutimos con mayor detalle pero creo que de aprobarse esto vamos a dar marcha atrás en lo poco que vamos a hacer bien un poco complementando los últimos comentarios decir que la diplomacia institucional nos impide avanzar pero también entendemos pues que muchas veces no se puede hablar con la misma claridad desde la institucionalidad siendo personas servidoras públicas que siendo integrantes de la sociedad civil como lo somos nosotros porque no tenemos ni jefes ni empleados y lo que tenemos es la realidad cotidiana en las manos de la experiencia de cientos y miles de familias que en estos más de 11 años hemos acompañado y hemos conocido estos caminos y entonces pues de eso está construida la realidad de los hechos cotidianos no de los discursos ni las posturas retóricas nosotros nos queda claro que si tenemos más de 100 mil personas desaparecidas casi 101 mil y tenemos 53 mil seres humanos sin vida en los espacios forenses que no fueron procesados de la manera adecuada porque no tendríamos ese rezado y que eso estuvo a cargo de las fiscalías pues hubo acciones que no nos llevaron a la eficacia esa es la realidad y entonces nos ha sorprendido mucho que en los últimos años las iniciativas que están enfocadas a la búsqueda eficaz y eficiente y a la participación de la sociedad no encuentran un camino muy terso dentro de las fiscalías y lo entendemos porque ellos la institución fiscalía y antes procuraduría han sido las responsables de la procuración de administración de justicia en este país y estamos en un momento de crisis y ese momento de crisis no llegó del cielo tiene nombres apellidos y tiene titulares que tomaron decisiones que no fueron las que fueron en beneficio de las personas entonces pues nosotros consideramos que cuando digo nosotros no me refiero a todo el consejo porque pues somos muchos y muchos modos de pensar pero algunas personas consideramos que es importante la voz y la opinión de todas las fiscalías pero eso no lleva necesariamente el voto la misma ley establece que se pueden invitar a las reuniones a todas las personas e instituciones que se consideren necesarias y todos pueden tener voz pero la ley también establece quien tiene voto nosotros somos tres integrantes y somos tres votos y así es eso dice la ley y para hacer otra cosa tendría que modificarse desde ese espacio ahora el sistema nacional de búsqueda es para eso para búsqueda y una parte tiene que ver con las investigaciones ministeriales sobre todo por facultades específicas sin embargo el corazón de este sistema es la búsqueda y por eso la participación de todas las comisiones y las fiscalías finalmente tienen un gran porcentaje de responsabilidad de la situación que ahora padecemos hay que decirlo con claridad y muchas de las personas que están ahorita todavía en puestos clave en las fiscalías han estado en los sexenios pasados y hemos interactuado con ellas y con ellos que no nos digan que se van enterando del tema y saben que la inmovilidad es lo que nos ha llevado a esta crisis no podemos seguir generando construir no podemos seguir construyendo esquemas que nos aten porque pareciera que estamos en ese juego de jalar la cuerda a ver quién tiene más fuerza y quién jala al otro y va a pasar de la línea y aquí cien mil seres humanos nos necesitan a todas y a todos con nuestras opiniones y con nuestras coincidencias y divergencias pero razonadas y expuestas con fundamento y que no perdamos el objetivo y por supuesto que esta cuestión institucional de tener igualdad de votos y todo esto es un asunto político y más en estas temporadas preelectorales entonces no permitamos que estas situaciones perversas de la democracia sigan afectando la búsqueda de esas personas que nos necesitan y para y las personas que nos necesitan para que no desaparezcan en una hora mañana y pasado entonces si de momento esas tres propuestas en términos generales pues no abonan al objetivo de la búsqueda sino abonan a la pasividad y a atorar los procesos entonces en ese sentido es que estos comentarios tienen que ver con pues con que efectivamente la conferencia nacional de procuración de justicia es un nicho que tiene sus características y sus objetivos pero que dadas las circunstancias en que para todas las fiscalías del país es realmente un tema tan difícil de enfrentar la desaparición y la búsqueda que ahí sí debería conversarse como dice su secretario para que la participación del sistema como tal pudiera tener un espacio de hoy en adelante dentro de las conferencias nacionales de procuración de justicia es todo gracias gracias ¿alguien más tiene algún comentario? sí gracias muchas gracias bien señor subsecretario en efecto muy respetuosamente lo que lo que se opina aquí en el caso es que se está votando una reforma en el aspecto tecnológico que permite pues esa participación precisamente de las procuradurías y fiscalías el objetivo particularmente pues es que se involucren como aquí se ha hablado pues no hay en algunos casos habrá no participación o voluntad de hacerlo sin embargo hay quienes sí es el deseo hacerlo y precisamente eso es lo que se busca en la reforma como está conformada la ley general pues ese es otro tema en eso no se está discusión únicamente particularmente es el tema de avance tecnológico en efecto no se moviliza nada al contrario lo que se pretende es caminar prueba de ello es que la situación que se comete aquí en efecto ha ocurrido en el pasado y sigue ocurriendo sin embargo la dinámica que estamos actualmente observando pues no solo existe voluntad de participar sino responsabilidad para llevar a cabo precisamente este tema tan difícil de la búsqueda de personas en el caso particular pues se entiende que pues Sáenz Poto si pues intenta participar y coordinar precisamente estos efectos sin embargo aquí con la representación que se tiene pues es claro que se tiene el correjo es claro que permite hacer como portavoz de las fiscalías en el país pues también comentar su postura al respecto muchas gracias si este es muy oportuno el comentario pero si también quiero ser este muy claro es muy importante que las autoridades y las autoridades que participen en este comité por supuesto yo creo que es un comité en donde podemos construir entendimientos para abatir el nivel de desarrollo desigual que tienen capacidades institucionales y tecnológicas las fiscalías más aún cuando son recursos federales los utilizan fundamentalmente para el desarrollo de las capacidades de las propiedades y fiscalías de los estados incluso desde los recursos que provienen del acuerdo bicentenario con los estados unidos que son gestionados por el gobierno de méxico y todas las partidas que administra el sistema nacional de seguridad pública que se canalizan para las áreas de seguridad y procuración que existen los estados ojalá y estén en ese espacio que podamos concurrir para que los esfuerzos del gobierno federal se adecue en un lugar más específico para las necesidades de las procuradorías y fiscalías para subir sus capacidades pero no solo es una discusión técnica o tecnológica también es jurídica porque el centro de la discusión y para que funcione el sistema es compartir la información y esto va vamos a buscar romper las inercias y resistencias para poder consolidar un sistema único de información tecnológica que hoy por falta de voluntad de capacidades técnicas no se ha alcanzado por eso digo no es un asunto solamente técnico tecnológico es un asunto jurídico y político este es un asunto y ojalá ya pronto tengamos un solo sistema es la idea un sistema único para atender esta tarea de la búsqueda de personas discutamos luego las tres ponganle fecha yo una semana que te estoy puesto la próxima que tengan ustedes convóquenos y hacer un planteamiento integral no solamente del suite sino de todo el sistema y también sería muy importante discutir las responsabilidades en materia de búsqueda porque los mecanismos extraordinarios que nosotros hemos venido construyendo no deberían de existir la comisión de protección a víctimas del mecanismo de protección a policías defensores de derechos humanos la comisión nacional de búsqueda de las mujeres locales realizan funciones que originalmente eran exclusiva competencia de las fiscalías son los temas de fondo que hay que discutir a ver no sé y no es un asunto de ser institucional casi casi estoy planteando nuestra desaparición ¿sí? eso nos está en el escenario de la autonomía de los órganos de procuración de justicia y más aún después de la reforma que se hizo la reforma que en este mismo gobierno se hicimos entonces ese es el tema de fondo del exceso entonces no estoy puesto para hacer este planteamiento de manera formal de la conferencia y espero que construyamos un entendimiento ¿alguien más? creo que es muy importante lo que el subsecretario también los convenios han dicho y creo que debiese quedar juntos los puntos de acuerdo en temas generales precisamente para buscar ese acercamiento técnico y jurídico con esta conferencia de alguna manera para darle seguimiento a todos en su conjunto muchas gracias gracias si no hay más comentarios voy a someter a votación artículo por artículo y lo haré también de manera nominal el consejo por el artículo 5 nos puede decir si acuerdan o rechazan la texto propuesta uno por uno secretaria de relaciones exteriores fiscalía general de la república a favor del texto propuesta secretario ejecutivo del sistema nacional de la sanidad pública guardia nacional conferencia nacional de procuración de justicia voy por las comisiones aguas calientes a favor del texto propuesto del texto propuesto baja california baja california subo a favor del texto propuesto campeche contra chiapas chihuahua ciudad de méxico coahuila colima durango estado de méxico a favor del texto propuesto perdón a favor de estos propuestos guanajuato guerrero en contra del texto propuesto de los tres artículos 5 11 y 16 de una vez hidalgo hidalgo en contra del texto propuesto jalisco en contra del texto propuesto michoacán morelos a favor del texto actual o sea en contra nayarit nayarit a favor del propuesto actual nuevo león oaxaca puebla a favor del texto propuesto propuesto querétaro en contra en contra quintana roo san luis potosí a favor del texto sinaloa en contra del texto propuesto sonora en contra del texto propuesto tabasco en contra de los tres tamaulipas tlaxcala veracruz yucatán zacatecas alguien falta de votar durango en contra durango si en contra dijo nuevo león en contra robo león en contra alguien más faltaba a ver yo tengo a favor uno dos tres cuatro ocho nueve diez once sí disculpe yo pensé que estábamos diciendo del que habíamos propuesto las comisiones entonces es en contra el de cobro en contra coabuela en contra tengo a favor uno dos cuatro diez tengo a favor fiscalía dos aguas calientes tres cuatro estado méxico cinco manajuato seis chapán siete puebla ocho ocho nueve alguien más está me está faltando que haya votado a favor de la propuesta por nueve votos a favor de la propuesta y serían el mío veinticuatro en contra le informo subsecretario que tenemos veinticuatro votos en contra de la propuesta y nueve votos a favor de la propuesta con lo cual se rechaza la propuesta en el entendido y así quedará en actas que las fiscalías estarán invitadas con voz al sistema del comité de seguimiento para escuchar todas sus comentarios observaciones que tengan al mismo y también pendientes de que se nos invite a las comisiones a la conferencia nacional de procuración de justicia para poder tener un acercamiento en ese sentido el artículo once puede ser lo mismo si y si es en el mismo sentido nada más me díganme por favor en el mismo sentido del artículo cinco solo si es contrario para hacerlo más rápido voy con el artículo once consejo nacional ciudadano dos tres relaciones exteriores fiscalía general de la república a favor del texto propuesto secretario guardia nacional conferencia nacional de procuración de justicia comisiones aguascalientes baja california baja california azul a favor campeche chiapas chihuahua ciudad de méxico coahuila colima durango estado de méxico guanajuato guerrero se está votando los artículos cinco once y dieciséis en contra de la modificación si ya te tenía ya te tenía hidalgo en contra del texto propuesto jalisco en el mismo sentido michoacán en el mismo sentido morelos en contra nayarit mismo sentido nuevo león en el mismo sentido oaxaca puebla a favor del texto propuesto querétaro en el mismo sentido quintana roque san luis potosí en el mismo sentido sinaloa en el mismo sentido sonora en el mismo sentido sonora tabasco en el mismo sentido tamaulipas tlaxcala veracruz yucatán sacatecas tenemos la misma votación subsecretario veinticuatro en contra del texto propuesto nueve a favor por lo cual se desecha la propuesta voy con el artículo dieciséis si me pueden contestar igualmente consejo nacional ciudadano relaciones exteriores fiscalía general de la república a favor del texto propuesto secretaria guardia nacional mismo sentido conferencia nacional de procuración de justicia aguascalientes baja california baja california sur artículo dieciséis en contra campeche chiapas chihuahua ciudad de méxico coahuila colima durango en contra estado de méxico guanajuato guerrero en contra del texto propuesto del artículo 16 hidalgo en el mismo sentido jalisco en el mismo sentido michoacán del mismo sentido morelos a favor del texto actual nada más que va a aclarar comisionada estoy a favor del texto actual de los tres artículos del 5 de los 16 para aclarar hay que revisar la votación morelos está a favor del texto actual de los tres hay que revisar la votación nada más por si la votan bien nayarit en el mismo sentido nuevo león en el mismo sentido oaxaca puebla en el mismo sentido querétaro en el mismo sentido quintana roo en el mismo sentido san luis potosí en el mismo sentido sinaloa en el mismo sentido sonora bien en el mismo sentido tabasco tamaulipas tlaxcala veracruz yucatán zacatecas no estoy mal hay 25 votos en contra de este artículo y 8 a favor de todas maneras vamos a revisar el voto de morelos por si hay alguna modificación con esta votación subsecretario se rechazaría la propuesta del artículo 16 y con eso terminaríamos este punto de la orden de la orden de la orden continúe con el punto tercero para el punto tercero doy la palabra a brenda ángeles directora general de vinculación para que nos muestre los avances que ha habido en relación con el proceso de creación del reglamento de la ley general en materia de desaparición y del programa nacional de búsqueda brenda por favor de manera breve gracias brenda brenda bueno bueno te escucho ya perfecto bueno lo voy a decir de manera muy breve voy a comenzar con el programa nacional la siguiente por favor Martín la siguiente ahí por favor bueno voy a mencionar a partir de qué fase estoy dado que ya en la sesión pasada vimos un contexto mayor sobre el programa nacional y bueno actualmente estamos en la fase 4 que es la definición de la política pública nacional esa ya tenemos el producto establecido que son las estrategias y líneas de acción vinculadas a los objetivos estratégicos de la política nacional de búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas vale mencionar aquí que se está desarrollando tanto la fase 5 como la fase 6 a la parte de manera simultánea aquí sí queremos agradecer muchísimo a varias instituciones que nos han acompañado que han sido unos han sido aliados dentro de este proyecto que es la Fiscalía General de la República la Conferencia Nacional la Secretaría de Relaciones Exteriores las Comisiones Locales de Búsqueda y el Consejo Nacional Ciudadano con los que hemos tenido ya algunas sesiones de trabajo y van a venir más ¿no? de hecho próximamente también se pretenden hacer sesiones de trabajo con otras comisiones locales de búsqueda así como con fiscalías estatales para poder recoger todos estos puntos de vista y tener un documento enriquecido desde la perspectiva de todos los actores también se pretende integrar dentro de estas sesiones a otras instituciones como I Mujeres INAVI y el Comité Internacional de la Cruz Roja bueno eso sería en cuanto al programa nacional también cabe mencionar que de cualquier forma se vio ayer un correo electrónico con una presentación más ampliada desde el inicio hasta esta gráfica que nosotros estamos mostrando la siguiente por favor ok de marco de esta segunda, tercera y cuarta fase se está recopilando información bueno se recopiló información diagnóstica se elaboró el largo indicadores se desarrolla la necesidad de circulación de distintos instrumentos se generaron estrategias de comunicación para aportar el amplio la amplia participación de familias de personas desaparecidas de las organizaciones de la sociedad civil y de más personas interesadas la siguiente por favor también se recopila información cualitativa y cuantitativa de todos los señores de desaparición así como de todas las instituciones responsables se elabora una red de problemas basada en la metodología de marco lógico y se está desmitiendo en el problema público así como también parte de las acciones colaborativas para el desarrollo del programa nacional se están llevando a cabo sesiones de trabajo con diferentes actores clave que son los que mencioné hace un momento y bueno se analizan también los objetivos estratégicos de la práctica nacional de búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas así como también se está desarrollando la primer propuesta de indicadores para medir el impacto de resultados y procesos del programa nacional cabe mencionar que dentro de esta estrategia si quiero resaltar y ser muy puntual que una vez que contemos con este primer borrador vamos a tener acercamiento con familias colectivos organizaciones de la sociedad y bueno eso sería cuanto respecto al programa nacional la siguiente por favor la siguiente y bueno ahora daré cuenta sobre sobre el reglamento de la ley general en materia de desaparición forzada de personas desaparición por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas la siguiente por favor Martín bueno en la sesión anterior que tuvimos la del pasado 9 de noviembre se señaló que se llevaron a cabo mesas de trabajo con integrantes del sistema por lo cual se informa que a la fecha las mismas se han estado ejecutando y se han recogido observaciones tanto por los integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda como por parte del Consejo Nacional Ciudadano algunas comisiones locales de búsqueda así como con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública también se siguen teniendo programadas otras mesas con otras autoridades y ahorita estamos ya retroalimentando este primer borrador y aquí sí me gustaría hacer hincapié es un borrador que será socializado posteriormente con familias colectivos organizaciones de la sociedad civil organismos internacionales entre otros y lo estamos perfilando para que sea a finales de agosto para poder contar con un proceso participativo en su creación aquí también es muy importante mencionar que con este anteproyecto del reglamento de la ley general se va a integrar todo lo concerniente al Centro Nacional de Identificación Humana esto también es muy importante resaltar porque hemos tenido como de repente varios mensajes que nos han estado llegando sobre que íbamos a votar el reglamento de la ley general en este momento y así no es este proceso se está continuando y efectivamente cuando ya se cuente con este votador ya se va a someter a una sesión participativa para su aprobación y bueno eso sería cuanto gracias Brenda solo de manera resumida sí decir que tanto el programa nacional de busca de personas como el reglamento de la ley general en materia de desaparición es un proceso en construcción hoy no se va a votar nada vía esta preocupación por varios colectivos que nos hicieron esta pregunta no se está votando nada se está trabajando en ambos instrumentos tanto con el programa como ya informó Brenda vamos más o menos a la mitad de la construcción de este programa se abrirá a un proceso participativo con familias colectivos sociedad civil y quien quiera participar tanto el programa como el reglamento en el reglamento claramente también se incluirá la mención la referencia al centro nacional de identificación humana distinto a los lineamientos que tendrá el centro nacional de identificación humana creo que es otra pregunta que anda por ahí en el reglamento se incluirá la referencia ya como está previsto en la propia ley en materia de desaparición entonces ambos instrumentos esperamos que a fines de agosto principios de septiembre estén ya en un borrador subsecretario miembros del sistema para este proceso participativo de recepción de opiniones sería cuanto en relación a esta información no sé si alguien tuviera algún comentario observación al respecto por favor al secretario muchas gracias señora pues nada más feliz de su autorización señor subsecretario para que en este proceso de la recta final del programa nos permita colgografar el componente de prevención si se está llamando me pediría muchas gracias carla que es un punto por supuesto por supuesto alguien más desea hacer uso de la voz bueno esto es en cuanto a este punto subsecretario el último punto previsto en la orden del día es el informe por parte del mecanismo extraordinario de identificación forense como fue solicitado previamente es un invitado permanente al sistema nacional de búsqueda le paso la palabra a Sharon es el miembro del grupo coordinador del BIF muchas gracias carla saludos a todo el mundo aquí como dijo carla mi nombre es Sharon formo parte del grupo coordinador del mecanismo extraordinario de identificación forense y es un gusto compartir con ustedes el día de hoy que tras un proceso cuidadoso de selección y capacitación de personal el primer equipo operativo del BIF inició sus trabajos en San Luis Potosí a principios de este presente mes el día de hoy la mayor parte de mis colegas de hecho están ahí en San Luis con el equipo nuevo estableciendo su trabajo en el estado dos de ellos nos acompañan de manera virtual otro más del equipo se encuentra en el encuentro nacional de servicios médicos forenses en Jalisco con los colegas de la CICR y muchos de nuestros contrapartes así que hoy participo en representación del grupo coordinador que fue instalado aquí mismo hace poco más de 10 meses les presento nuestro reporte de avances previo al informe anual que presentaremos a finales de agosto ustedes han recibido de parte del mail dos documentos que compartimos con la Secretaría Ejecutiva del Sistema nuestro plan de trabajo de 2022 y un informe sobre las actividades más relevantes hasta hoy en estos breves minutos me enfocaría únicamente en el segundo documento y a compartir los avances en tres áreas primero el establecimiento del mail y el diseño de la estrategia de trabajo segundo el trabajo en los estados y tres el trabajo con y para las familias en cuanto a la estrategia de trabajo del mail en los primeros meses diseñamos una metodología y un plan de trabajo detallado que entregamos en su momento a las autoridades correspondientes la implementación en los estados de la república donde el mail trabaje consta de seis fases que contemplan cada uno de los procesos forenses que se deben de llevar a cabo para la identificación de personas estas seis fases comprenden el análisis de la información existente el examen de los cuerpos y el procesamiento de muestras para ADN la toma de muestras referenciales y de información de las personas desaparecidas el análisis de confronta de la información y la entrega digna a las familias la estrategia de trabajo también contempla la coordinación con las otras instituciones que están avanzando en la identificación en el país que como sabemos han crecido en el último año y seguirán creciendo estas coordinaciones se mencionan en el informe que recibieron pero no quiero dejar de mencionar las colaboraciones establecidas no solamente con las fiscalías y comisiones de búsqueda estatales y nacionales sino también con el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala en el ámbito académico nos coordinamos para desarrollar diferentes temas con la UNAM la Universidad Veracruzana y la Escuela Nacional de Antropología e Historia también nos encontramos trabajando en el desarrollo de nuestros lineamientos los cuales establecen un parámetro mínimo de intervención en consonancia con los procesos de búsqueda y de identificación que se llevan a cabo alrededor de las desapariciones un modelo que puede ser retomado en los distintos procesos que acompaña el Sistema Nacional de Búsqueda y que privilegia un enfoque de derechos humanos y rigor científico para fortalecer la labor pericial como elemento clave para garantizar el derecho de toda persona a ser buscada sobre el trabajo forense en los estados hasta el momento el MEIF a través del UNFPA ha firmado convenios con dos estados que permiten el trabajo forense del mecanismo esos son San Luis Potosí en abril y Tapaulipas en junio estamos además en pláticas avanzadas para firmar con un tercer estado Zacatecas en agosto con varios otros estados estamos también en procesos de negociación con las condiciones idóneas de las condiciones idóneas para establecer acuerdos en el futuro desde la firma del convenio con la Fiscalía de Tapaulipas hemos identificado nueve intervenciones distintas a lo largo del estado que estimamos nos llevarán a tener identificaciones gracias al acceso que la Fiscalía Estatal nos dio a la información estamos analizando 20 registros distintos que contienen información sobre aproximadamente 2.700 personas fallecidas sin identificar este análisis arroja que a pesar del avance importante en los archivos básicos de identificación post-mortem los datos están desarticulados esta situación ha contribuido a que no se haya podido atender adecuadamente el rezago en el estado y por lo tanto hemos iniciado con la implementación de la primera fase del MEI es decir el análisis y reordenamiento de datos en cuanto a San Luis Potosí el MEI está trabajando de la mano con la Fiscalía y con la Comisión Estatal de Búsqueda la semana pasada se instaló como ya mencioné la primera unidad de cinco personas para el análisis de información en un par de semanas más se integrarán un médico un antropólogo un odontólogo y un genetista para realizar los peritajes necesarios para avanzar en las fases dos y tres de la implementación del MEI de la mano con la Comisión Estatal de San Luis estamos viendo la posibilidad de acreditación para su laboratorio de genética forense que se construyó con recursos de la CNB y del gobierno del estado y que una vez funcionando de manera óptima ofrecería una solución costo efectivo importante para la identificación humana no solamente para San Luis sino también para otros estados en cuanto a la metodología psicosocial que se ha desarrollado en estos meses tiene dos vertientes primero garantizar el derecho a la participación de las familias y segundo atender las necesidades psicosociales ante una problemática tan dolorosa como esta desaparición de un ser querido para garantizar el derecho de la participación de las familias en los procesos forenses desarrollamos la propuesta de mecanismo de participación de familias colectivos y representantes en el trabajo del MEI en enero lo implementamos para socializar y para recibir retroalimentación sobre nuestra propuesta de plan de trabajo a través de reuniones con más de 40 colectivos de 15 estados en el país así como de Guatemala Honduras y El Salvador lo mismo haremos con nuestros planes de trabajo a nivel local en San Luis Potosí en Tamaulipas y en los demás estados en los que el MEI intervenga para facilitar la comprensión y la participación de las familias en los procesos forenses abrimos una línea de trabajo que llamamos pedagogía forense esto consiste en talleres y materiales didácticos sobre procesos de identificación forense una metodología de trabajo con niñas niños y adolescentes y otra para personas adultas se pretende ampliar una pedagogía especializada a autoridades e instituciones vinculadas con temas de identificación humana los últimos 10 meses han sido un periodo muy productivo no solo para establecer las bases sobre las cuales sustentamos el trabajo del MEI sino también para conocer a fondo el contexto el contexto a través de visitas con autoridades y colectivos en nueve estados y reuniones virtuales con varios más e iniciar el trabajo en dos estados cuya experiencia se podrá trasladar posteriormente a otros tenemos la confianza que con la participación de las fiscalías las comisiones de búsqueda los gobiernos en todos sus niveles y por supuesto con las familias siempre al centro se podrán revertir el rezago forense en México porque esto no es un problema solo de los estados o de la federación ni siquiera es un problema que involucre a un solo país el rezago forense ha sucedido en otros países y se ha avanzado en su solución por lo tanto en México también es posible que simulamos esfuerzos de manera articulada homologada y sistematizada muchas gracias muchas gracias ¿alguien? Zacatecas bueno principalmente agradecer Carla ha sido una una actora importante en este tema que comentan realmente en Zacatecas si no hubiera sido por la participación y la voluntad que también tienen los integrantes del MEI estuviéramos sin este trabajo en Zacatecas ahora en los primeros días de agosto tendremos la visita del MEI la visita técnica para revisar bueno tener reuniones tanto con con los colectivos como con las instituciones que tenemos que ver con la con la atención o la desaparición de personas y creo que vamos avanzando porque al parecer a finales de agosto tendremos ya la misma de los convenios tanto de la fiscalía y de la secretaría general a través de la comisión local de búsqueda esto nos va a dar mucho más debido a que en Zacatecas pues hay una gran problemática en cuanto a la identificación humana y que no se ha hecho por no sé a la voluntad o porque no saben cómo hacerlo pero igual la participación de los expertos y expertas del MEI nos van a ayudar a dar tranquilidad a las familias esto quiero comentarles compañeras compañeros integrantes del sistema realmente es importante porque les insisto las familias lo merecen las familias lo reclaman y este trabajo está haciendo en conjunto con las familias y esto va a salir adelante yo creo que en Zacatecas vamos a tener un buen avance con la participación del MEI y de la Comisión Nacional en esta etapa tan importante para nosotros y te agradezco Carla porque eres la actora y nos has apoyado en todo esto gracias gracias solo quiero comentar Carla que el trabajo que hemos hecho en San Luis con el MEI ha tenido desde mi en los pocos días que estoy al frente de la Comisión ha tenido sin duda alguna un trabajo que va a consolidar lo que tenemos en mente la acreditación del laboratorio de genética y con otra propuesta que ya estamos trabajando en el reglamento de la propia Comisión precisamente el día de hoy se está llevando a cabo talleres pedagógicos con personas ahí en las instalaciones de la Comisión y en la región de Valles que es en nuestra región en Huasteca vamos a tener el día sábado otro taller pedagógico esto sin duda alguna aterriza y les da información y para nosotros para la propia Comisión yo te agradezco mucho todo el apoyo que estamos recibiendo del PED sin duda alguna va a consolidar esa interacción que estamos realizando en la parte de lo que es el laboratorio pero además de las acciones que estamos desarrollando con el grupo interdisciplinario que también se está incorporando sin duda alguna nos va a dar más fortaleza en cuanto a los procesos que estamos realizando en el interior de la Comisión muchas gracias Carla gracias y también hay otros desde el Consejo agradecemos al MEIS por el informe que nos brinda esperamos que puedan participar como invitados permanentes de las sesiones del Sistema Nacional de Búsqueda y hacemos un atento recordatorio llamado a todos los representantes de las comisiones locales de búsqueda para que puedan apoyar y puedan gestionar frente a los gobiernos locales los fondos para garantizar la sustentabilidad y la expansión del mecanismo a su vez también hacemos un atento llamado para que puedan fortalecer no solamente los mecanismos extraordinarios sino también fortalecer los mecanismos ordinarios de identificación nada más complementando un poco en relación a lo del MEIF sabemos que es un reto enorme pero hay gran expectativa trabajamos tres años para que existieran y si bien las entidades que han mostrado interés y han levantado la mano han sido pues atendidas y vinculadas por medio de estos convenios nos parece que es un tema tan relevante que también sería importante que la conferencia nacional de procuración de justicia pudiera vislumbrar la posibilidad de que en una de sus reuniones el MEIF expusiera qué es y para qué sirve porque aunque se ha dicho que la información sí baja no es así y al menos no en todas las entidades nosotros hemos incidido en algunos de los estados para explicarles qué es y para qué sirve y en ese sentido por ejemplo el Estado de México ya hace más de tres meses levantó la mano tuvimos una primera reunión y estamos en espera de que el MEIF dé fecha en que pueda acudir presencialmente con la gente del nuevo fiscal y del nuevo coordinador de servicios periciales que tienen mucho interés en establecer también un convenio con el MEIF pero pues no ha sido posible de parte del MEIF concretar esa fecha desde hace tres meses entiendo que están rebasados entiendo que están haciendo un gran trabajo pero también es importante que la organización interna se dé de tal manera que las oportunidades en que las mismas fiscalías están alzando la mano para tener el acercamiento sean atendidas porque si no las cosas se enfrían y pues siguen como están hasta ahorita entonces pues nada más esos dos puntos relaciona la posibilidad de que el mismo MEIF tuviera un modo de explicar directamente a las personas titulares de las procuradurías de las fiscalías qué es y para qué sirve y que les den a conocer a todos los convenios como el que se estableció con San Luis Potosí y con otras las entidades para que ellos vean en qué términos se están haciendo los convenios y entonces tengan la confianza de poder hacer suscribir el propio es todo gracias bien muchas gracias en representación de la conferencia se sostiene que el grupo MEIF ya tuvo una reunión con ellos se presentaron localmente en aquella reunión en junio se estableció que era importante que se estableciera la representación política del MEIF ante la conferencia y también la parte de recursos financieros que contaban para efecto de poder establecer y compartir esa información con los integrantes de la conferencia se sostiene que esta charla se tuvo con Edgar Cortés y hasta este momento no se ha vinculado esa situación como parte del miembro jurídico del MEIF sin embargo se celebra el fiscal general del estado de los puntos y los amigos Contreras atento a su representatividad pero también a la obligación y la responsabilidad que tiene con respecto al estado generó también vía de coordinación con la doctora Carla Quintana pues estas cuestiones necesarias para lograr la implementación del MEIF en los puntos y fue no dejar de mentir en efecto fue algo difícil incluso restarle una situación de una postura que se tenía antes quizás de una de una situación estática vamos la forma en que se trabajaba generaba resultados y eso permite entonces realizar el apoyo que se considera necesario y en este caso fue el MEIF que nos dio esa posibilidad se hicieron por parte de San Luis Potosí visitas a otros estados que han tenido avances y participación también de la Comisión Nacional de Búsqueda y fue que así se llevó a cabo como ya lo comentó aquí la integrante del grupo coordinadora del MEIF la implementación en San Luis Potosí del mecanismo exterior de la comunicación con la conferencia y el subsecretario con efecto a sus órdenes por parte de la conferencia se lleva la voz por efecto de lo que aquí se ha comentado para la convocatoria y finalmente pues el conocimiento de lo que se pretende para que se alcance finalmente la participación de todos los estados por parte de la MEIF muchas más muchas gracias muchas gracias gracias también por esta invitación en un momento de Chitlubarranco de UNFA que es muy orgullosamente la casa del MEIF al aspecto pues queremos agradecerle a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Búsqueda por el respaldo que nos han dado en todo momento como comentaban ya muy certeramente los comisionados y las comisionadas esto no sería posible sin ese respaldo también agradecerles a los estados de San Luis Potosí de Tamaulipas y de Zacatecas por esta apertura y esta voluntad que claramente es una pieza clave y no podemos avanzar estaremos como comentaba el comisionado reuniéndonos en las próximas semanas también al Consejo Nacional Ciudadano por su apoyo y por su respaldo porque como mencionan sin ellos el MEIF no sería posible y en ese sentido pues además de reiterar nuestro interés reiterar el apoyo que el sistema de Naciones Unidas tiene hacia el MEIF el respaldo la confianza que les brindamos y también garantizarles que vamos a estar dando este seguimiento como mencionan el MEIF está rebasado en estos momentos el país está rebasado estamos haciendo todo lo que podemos reiterarles el apoyo que tiene por parte específicamente para que podamos atender todas sus solicitudes les pedimos yo sé que es difícil pero les pedimos mucha paciencia no vamos a quitar lo del pedido para que podamos continuar con esto y la idea es justamente mantener esta comunicación con todos los comisionados y no nos queda más más que justamente pedirles que nos den un poquito un poquito chance vamos a avanzar para allá vamos a buscar la colaboración y el apoyo que podamos brindar y aquí tenemos el respaldo del resto de nuestros especialistas quedamos por supuesto a sus órdenes muchas gracias gracias yo quisiera también reconocer al fiscal de San Luis Ponto sí que creo que es quien nos ha no creo usted como decía que es quien nos abrió la puerta también para que el MEIF pudiera firmar su primer convenio no fue un proceso como bien lo dice el fiscal sencillo pero construimos de manera conjunta y ahora es muy claro y creo que es importante que lo sepan todas las comisiones que busquen todos los estados el MEIF está firmando a través de UNFPA esta discusión que se ha tenido tanto en la conferencia como en Secretaría de Relaciones Exteriores ya fue superada y esto hay que decirlo ya fue superada y el MEIF puede firmar con cualquier estado con cualquier fiscalía a través de UNFPA que es quien tiene personalidad jurídica ya esto se trabajó con el área jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y no tiene ningún problema se puede hacer ya se firmó en San Luis Potosí está por firmarse en Tamaulipas y está por firmarse en Zacatecas entonces esto ya ha sido superado creo que es importante que lo conozcamos todas y todos para pues quitar esta nube que existía sobre la falta de personalidad jurídica del MEIF y que esto no pudiera o obstaculizar el avance eso sería creo que es importante de Charo muchas gracias muchas gracias por los comentarios nada más quiero aclarar una cosa que tiene que ver con este aprendido con el tema de hasta hasta dónde está el alcance del MEIF ¿verdad? estamos hablando de dos estados en nuestro plan de trabajo yo dije que voy a hablar sobre el reporte entonces me dediqué más de compartir lo que hemos hecho pero el plan es de empezar con estos tres estados para poder establecernos de manera contenta y firme para probar la metodología para hacer los ajustes y para tener una documentación que nos permite trasladarlo a otros estados y todo esto viene muy pegado con el tema de los recursos ¿verdad? nosotros podemos ya teniendo la metodología sabiendo los equipos que necesitamos formar y cómo capacitarlos para el trabajo local ya podremos armar diferentes equipos que se pueden ir a otros estados para hacer las intervenciones conforme a las fases que mencioné entonces a corto plazo el plan es trabajar en un número pequeño de estados donde hay diferentes contextos tan marcas como un número muy grande de personas fallecidas sin identificar San Luis Potosí con un número menor pero importante también y de ahí irlo trasladando y muchas gracias también colegas del CNS el ofrecimiento también de trabajar de la mano con nosotros para ir viendo la capacidad a nivel de los diferentes estados que se dieran tener el interés para trabajar con nosotros que es lo que necesitamos y de dónde vamos a poder cumplir los recursos necesarios para hacerlo porque nuestra intención no es un costo adicional a los estados tenemos la posibilidad de hacer recaudes en de fotos pero también reconocemos que esto es un trabajo en conjunto donde cada quien aporte lo necesario para poder avanzar ser unidad oficina del alta comisionada gracias brevemente también por cuestión de tiempo comento de los dos puntos de estos dos bloques grandes porque va ligado tanto por la parte del MEI que es la que se acaba de exponer bueno celebramos este destrabe también de la obstaculización que persistía para la firma de convenios necesitamos también a que como también lo ha señalado el comité contra la desaparición forzada se puedan seguir realizando tal cual ya se dijo entonces es un impulso que va a beneficiar a todo el sistema nacional de búsqueda también a todo lo que tiene que ver con la identificación y obviamente al trabajo del MEI en el cumplimiento de sus objetivos señalados en el decreto y con ello también se toca el tema de la coordinación institucional cuestión que también es necesario seguir poniendo en todas las mesas como se hizo hasta el día de hoy como se hace también en el sentido si nos gustaría que se pudieran tener estas reuniones el subsecretario ya lo comentó hace un momento con la conferencia nacional de procuración de justicias tenemos también atentos a esas conclusiones también para poder tener el seguimiento adecuado de cómo se hacen estas o cuáles de los elementos se pueden seguir teniendo en colaboración son discusiones que se deben de dar que se tienen que tener que van a dar las consolidaciones precisas para el trabajo articulado entre fiscalías entre comisiones locales de búsqueda y no se diga el carácter federal en ese sentido agradecemos nuevamente la invitación a la oficina de la alta comisionada y seguimos pendientes también de los acuerdos gracias gracias alguien más quisiera intervenir en relación con la información presentada por el coordinador si no es así subsecretario además abro a temas generales ya por cuestión de tiempo habían solicitado la palabra desde el consejo y de 6R tenemos un asunto general hay una hay una política de estado que tiene que ver con el tema de la desaparición forzada igual que las otras políticas que se han que se abordan aquí en este espacio pero que no digo sea marginado este de su análisis y que podamos contar con la información este nos referimos a la comisión de la verdad que aunque aborda pues este casos de larga data este pues son casos que están vigentes pues no entonces este pues como alguien dijo este pues el pasado no este no está muerto no es más ni siquiera es pasado pues está vigente el tema entonces hay dos preocupaciones este de los colectivos en torno a este tema este uno es este el tema del acompañamiento de la fiscalía el mandato del decreto dice que la comisión buscaría la comisión de las fiscalías estatales y con la fiscalía general de la república y bueno nosotros hemos notado desde los colectivos que no hay este acompañamiento hasta ahora entonces son casos que tienen 40 años atorados en la fiscalía o sea esa es la magnitud de la impunidad que hay en el país esto no lo podemos atribuir a otra cosa más que a corrupción ineficiencia alejamiento del estado de derecho y la otra la otra preocupación es que se está bueno hay una hay una preocupación porque se se retoman este ideas que ya se supone que deberán de estar superadas como el tema de la obediencia de vida que es muy preocupante porque esto pues evidentemente abona pues al tema de la impunidad entonces en ese sentido pues los colectivos se han solicitado reuniones pues con quien preside esta comisión en dos ocasiones y este quisiéramos pues que este tema se trajera aquí a este espacio que fuera más como uno de los otros mecanismos que se analizan aquí el MEI que son muy importantes el programa nacional de búsqueda el tema de migrantes que este tema también se abordara aquí ya que pues el propio decreto está sustentado en la ley general contra la desaparición forzada entonces debería de analizarse también aquí creo yo y es propuesta pues que se analice también aquí que se informe de cómo está el avance qué problemas hay y este pues lo dejo ahí esta es una esta situación necesitamos necesitamos los colectivos necesitan este una respuesta porque lo que ocurrió el 22 de junio pues este fue muy preocupante para todos los colectivos ¿no? este y entonces hay la necesidad de que se pueda abrir el diálogo el diálogo con quien preside pues la comisión para poder este reencauzar o encauzar quizás este mecanismo y que sí por favor este se solicita pues que también se traiga al análisis y a la información en este espacio ya que pues como vuelvo a repetir si forma parte está enmarcado el texto en la ley general de contra la desaparición forzada de personas es un programa público que intenta abonar a resolver esta problemática eso sería el tema muchas gracias con mucho gusto yo le puedo hacer una sesión especial para que se conozca los trabajos de la comisión de la verdadera materia y de la asociación pero es una comisión que tiene su propia dinámica y no forma parte del sistema si estoy en la mejor disposición de la cuenta de los datos que estamos haciendo ya llevamos más de dos semanas dentro del campo militar revisando las instalaciones y los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional si estamos trabajando con varias fiscalías particularmente en los estados en la Ciudad de México se están haciendo búsquedas de dar la data donde ya tenemos resultados y bueno y los colectivos tienen su espacio establecido en la Comisión de la Verdad pero abrimos una sesión por supuesto para que estén ustedes enterados de todas las secciones porque el comparto no va a formar parte de los trabajos en la Búsqueda de la Verdad ningún concepto vinculado a la obediencia de la vida y fue muy claro una intervención en el campo militar y esa es la línea que conducirá a los trabajos de la Comisión Presidencial entonces mucho gusto vamos a tenerlo bien en temas generales también recordar y reiterar a esta sesión este sistema que se acordó desde sesiones anteriores que estas sesiones iban a transmitirse iban a ser públicas y se iban a transmitir en tiempo real entonces reiterarlo y ya que entiendo que ahorita no se está haciendo pues que solicitar que se suba a la plataforma o a los ejemplos para que las familias y cualquier persona puedan tener acceso y conocimiento de lo que se habla aquí porque como se ha dicho en reiteradas ocasiones en el espacio de la presidencia no hay nada que ocultar así es que que todos sepan de qué estamos hablando de qué posturas tiene cada quien en esta mesa y que en lo subsecuente en las siguientes reuniones tanto ordinarios como extraordinarias pueda contemplarse que se suba a distintas plataformas redes sociales de manera este tiempo real para que también por los mecanismos que hay las familias puedan poner sus opiniones todo eso es nada más recordarlo y reiterarlo gracias es un acuerdo que ya tenemos dentro del sistema y así se subirá por supuesto todo el registro de la reunión gracias gracias buenas tardes mecanismo de apoyo mecanismo de apoyo exterior de búsqueda identificación el cual será y estamos seguros un puente de comunicación entre las autoridades mexicanas que tienen esta tarea de búsqueda localización y identificación y las familias de personas desaparecidas que residen fuera del país desde su creación en el 2015 este mecanismo de apoyo exterior fue reconocido como el primer mecanismo de búsqueda transnacional de las personas desaparecidas y yo creo que es muy importante retomar esto para sentirse también orgullosos de esos trabajos y de esos avances y como sabrán acompañamos a familias de personas desaparecidas no solo en México sino también en Centroamérica particularmente Guatemala El Salvador Honduras y entre otras cosas estamos sistematizando los principales retos que enfrentan el momento de búsqueda hacia México esto en particular ante el mecanismo de apoyo exterior en ese sentido ponemos a disposición de este sistema los resultados del diagnóstico que tengamos una vez que lo hayamos concluido y ofrecemos nuestro apoyo para la implementación de los lineamientos Muy brevemente por otro lado como lo saben la fragmentación de la información sobre personas desaparecidas y personas personas desaparecidas y personas fallecidas no solamente está en la memoria de las familias sino también en las diferentes fuentes de información y bases de datos heterogéneas con diferentes objetivos cuyo recuerdo lo tienen distintas instituciones nacionales en este contexto tan complejo el intercambio de información para la búsqueda e identificación de personas es un proceso vital el cual debería de formar parte del sistema centralizado homologado que ofrezca además de consulta y alimentación de información la interoperatibilidad de los datos conformando así un sistema único de gestión de información por lo anterior y de acuerdo con la ley general el establecimiento y implementación del suiting como una plataforma homologada en donde puedan interoperar diversas bases de datos y fuentes de información que permite el intercambio y análisis de dicha información para facilitar los distintos procesos que se requieren para la búsqueda y identificación de personas desaparecidas no solo es necesario sino es imperativo para dar respuesta a las familias como lo sabrán en parte del acompañamiento y asesoría del Comité Internacional de la Cruz Roja es en el tema de la gestión de la información y en ese sentido compartirles que vamos a estar donando a la Fiscalía General de la República la plataforma RISOL que tendrá un despliegue a nivel nacional y que sustituirá a la base de datos a MPM y que ahora esta nueva base de datos RISOL va a ser capaz de centralizar organizar proteger ya sea disponible así como compartir de todas las esferas de identidad de una persona desaparecida y de cuerpos de personas así como dar seguimiento y contacto con familiares en tiempo real por la naturaleza e importancia de la gestión de la información de búsqueda y identificación de personas que esta resguarda debería estar armonizada en el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas así como formar parte integral del mencionado SWIFT ponemos a disposición esta discusión podemos abordarlo en otro proceso y reiterar muchísimas gracias a todas y a todos por este espacio reiterar el acompañamiento y asesoría técnica del Comité Internacional de la Cruz Roja en favor de las personas desaparecidas en México gracias muchas gracias si no hubiera más intervenciones solo quisiera informar que de la Comisión de la Ciudad de México y leo textualmente no perdón del Estado de México el Estado de México rectifica el voto en relación con la modificación a los artículos 5, 11 y 16 y se pronuncia en contra a las propuestas de reforma me está solicitando hacer esta rectificación pública para el conteo de los votos sin más también recordar que por correo electrónico se les ha enviado también actualización de otros puntos en relación con el sistema nacional de búsqueda para agilizar esta reunión y cualquier comentario observación que tuvieran al respecto por favor por vía electrónica las estaremos recibiendo y se subirá la reunión a las redes sociales tal como fue solicitado el secretario con eso se termina la orden bueno pues agradecer a todos los integrantes del sistema nacional de búsqueda a todas las organizaciones internacionales aquí representadas por presencia y participación bueno a quienes nos han sido también a la distancia que esperamos pronto y a todas las organizaciones sean presenciales porque son sin duda las permiten una mejor deliberación de los temas recitamos pronto y esperamos que muy pronto nos encontremos en la conferencia nacional de corporación de justicia para encontrar puntos de acuerdo y de entendimiento muchísimas gracias gracias